El excelente apartamento en Ipanema es un alojamiento independiente con conexión wifi gratuita que está situado en Río de Janeiro, a 400 metros del posto 10 Ipanema y a 500 metros de la playa de Ipanema. El apartamento cuenta con aire acondicionado, televisión, minibar cocina completa con microondas y utensilios de cocina, baño privado con ducha y secador de pelo, y vistas a la ciudad desde el dormitorio. El establecimiento se sitúa a 600 metros del posto 9 Ipanema, a 1,1 kilómetros del posto 11 Leblon y a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Río Janeiro Diagonal Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.